Sí, en Causete y en Iglesia. Lo vamos a dar en simultáneo porque tiene una parte virtual que la vamos a poder dar en simultáneo y una parte presencial que se va a dar con distintos equipos en los dos departamentos, que es la Tecnicatura en Higiene y Seguridad Laboral en la Industria de la Construcción. Es muy importante y creo que, bueno, de alguna manera desde la facultad, desde que asumimos, estamos con esta política de salir al medio, de buscar llegar a lugares donde por ahí es difícil que puedan acceder a una carrera universitaria y estamos tratando de llegar con las Tecnicaturas, como la que estamos dando en Hachal, que es sobre diseño de indumentaria y textil, y si no con oficios para generar, digamos, oficiales en distintas alternativas, como puede ser la construcción, el diseño gráfico o el diseño industrial, que son las tres carreras que tenemos en nuestra facultad. ¿Higiene y seguridad en la construcción? Específicamente es un profesional que se va a dedicar ¿a qué? Hoy día, bueno, la higiene y seguridad hoy día es, en general, es para cualquier actividad que realice el hombre, cualquier actividad laboral, requiere de tener un tema de higiene y seguridad por una cuestión de conservar, de mantener y de la salud del personal que trabaja en esto. En este caso específico, que es de la construcción, la salida laboral va a ser muy directa con las empresas constructoras y, en este caso, por eso Iglesia está incorporado para todo lo que es también el tema de la minería, así que va a ser muy importante. Yo creo que es una tecnicatura que van a tener una salida laboral muy rápida, porque incluso las empresas constructoras que vayan a estos departamentos a construir, van a tener la posibilidad de contratar profesionales en el mismo lugar. Entonces, realmente creo que tanto Iglesia como Causete, los intendentes y la intendenta, han tenido la visión de decir, bueno, me interesa porque realmente creo que llevar una tecnicatura universitaria, hay que tener en cuenta que esta tecnicatura está aprobada por el Ministerio de Educación de la Nación, con lo cual tiene un aval importante, es una tecnicatura de dos años y medio, o sea, no es fácil, no es, digamos, superficial lo que se le da, es una tecnicatura muy profunda, con mucho nivel, con lo cual van a tener una preparación muy importante. ¿Arquitecto cuántos años? Dos años y medio. Dos años y medio. Sí, porque se considera por semestres, digamos. Claro, semestral. ¿Con docentes de la Facultad de Arquitectura? En realidad nosotros estamos, porque este es un programa nacional, donde nos dan cargos, algunos cargos específicos para esta tecnicatura, hemos llamado a concurso, que se abre ahora el lunes, martes y miércoles, para la presentación de currículum, y podrán o no ser docentes de la facultad, o sea, está abierto a todos, quienes están interesados entran a la página de la Facultad de Arquitectura y ahí hay un link que los lleva a cada una de las asignaturas que se van a dictar, así que creo que vamos a tener incluso egresados, incluso no profesionales arquitectos, ingenieros o técnicos o licenciados en seguridad e higiene industrial, así que creo que está, va a ser, recién vamos a tener el cuerpo docente esta semana que viene. Bueno, y la carrera o las carreras en ambos departamentos, para comenzar, ¿cuándo específicamente? Y esa es la urgencia, tenemos la intención de empezar a más tardar el 22 de agosto, así que estamos muy jugados con los tiempos, vamos a abrir seguramente a partir del 1 o del 2 de agosto la inscripción en ambos departamentos, va a ser también, se van a poder inscribir en forma virtual, pero aquellos que no lo puedan hacer en forma virtual, en cada uno de los departamentos vamos a tener, podrán hacerlo presencial, y la idea es de que esto se abra no solo para gente del departamento, sino para también departamentos aledaños, porque al ser el 50% virtual, por supuesto la parte presencial van a tener que ir o a Caucete o a iglesia para hacerla. ¿Qué cantidad de alumnos? ¿Cuál es el cupo? No, no tenemos cupo establecido, ni tampoco hay edad, lo único que tienen que tener es el secundario completo, pero no hay límite de edad, no hay límite por ahora de cupo, así que apuntamos a que haya muchos inscriptos, y creo que el esfuerzo que hace el municipio, que también colabora económicamente para poderlo desarrollar, se vea reflejado en la cantidad de inscriptos del departamento, para que se justifique el esfuerzo que está haciendo el municipio. Bueno, y la participación de la facultad en este caso, es justamente la elección de los profesores y todo lo que... Toda la parte académica. Toda la parte académica. Sí, 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 toda la parte académica y toda la implementación, porque esto tiene, digamos, en lo que es la parte virtual, tenemos el aula virtual de la universidad, que es a través de la cual se va a hacer toda esta parte virtual, y después tenemos todos los coordinadores para poder llevarla a cabo en ese transcurso de tiempo. ¿Esta especialidad ya se venía dando o es nueva? Es nueva. Es nueva. Totalmente nueva. Es la primera vez que se va a dar desde la universidad, desde la facultad de arquitectura, y es hasta ahora la única cohorte, o sea, va a ser esta gente que se inscriba ahora, por el momento, los únicos egresados que vamos a tener de esta tecnicatura. Y esto es importantísimo en San Juan, porque la obra pública en San Juan es realmente trascendente, y la actividad de la minería en San Juan también es trascendente. Desde ya. Mira, yo creo que realmente, aparte del tema de tener un técnico, un especialista, un licenciado en higiene y seguridad, es obligatorio ya. Entonces, yo creo que esto realmente es un tema que es de mucha vigencia, y que van a tener una salida laboral inmediata. Así que creo que, como te digo, desde la facultad, como universidad pública, que esto hay que recalcarlo, nosotros lo podemos hacer porque somos universidad pública, una facultad que pertenece a una universidad pública, tenemos que salir a la comunidad a brindar este tipo de servicio, este tipo de especialización, de perfeccionamiento, para todos aquellos que por ahí no pueden acceder a una carrera universitaria. Guillermo, ¿estamos hablando de tecnicatura dos años y medio y licenciatura? No, es la tecnicatura, para que sea licenciatura tendríamos que incorporarla como carrera, que eso requiere de un proceso, digamos, de aprobación y de gestión, sobre todo por el tema cargos. Claro, claro, claro. Y eso se puede dar de acuerdo a lo que pasa en el futuro con eso. Seguramente, vamos a intentar ver si podemos darle continuidad, no es fácil, pero bueno, es la intención. Bueno, digo, la trascendencia, la importancia que tienen los departamentos, los intendentes han dejado asentados que es realmente muy importante y que hay mucho interés por parte de los ciudadanos. Sí, 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 yo creo que va a ser, realmente lo vamos a comprobar cuando se abra la inscripción, pero yo creo que va a tener un gran impacto. Y nosotros, como te decía, el tema de los oficios para nosotros es fundamental, estamos dando justamente en Iglesia el de Yesería, en Causete estamos dando el de Armador de Hierro, en el semestre que viene vamos a trabajar en todo lo que es el trabajo en piedra, en Valle Fértil, o sea, realmente estamos, y en la facultad estamos dando oficios que hacen al diseño gráfico y al diseño industrial de seis departamentos distintos y en ese caso el municipio se ha comprometido en facilitar el traslado de los que están cruzando estos oficios desde el departamento hasta la Facultad de Arquitectura, así que es importante. Para finalizar, arquitecto, ¿esta es una tecnicatura que se da en San Juan y en otros lugares del país? Sí, 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 y ahí también licenciaturas en otros lados del país, así que es importante, nosotros no la tenemos dentro de lo que es la Facultad de la Universidad Nacional de San Juan, así que esperamos poderlo. Pero hemos dado el primer paso. Sí, 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 es fundamental. Después la escalera puede ser mucho más alta. Es así. Bueno, muchas gracias, arquitecto, ha sido un placer recibirlo. No, al contrario. Y dejamos el hockey para otra charla. Estamos ahí, estamos siempre ahí, así que cuando quiera. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. La palabra del arquitecto Guillermo.